me encontré a mantis, pero estaba en el supermercado y luego compro la comida, hago todo y cuando salí lo vi, él quiere tomar una camisa creo, así que lo compro y luego lo amo en un árbol lo que me ha pasado es que he visto esta mantis cuando salí del supermercado, pero la llevaba desde casa, así que ha querido que la dé un paseo y luego la dejé en un árbol